¡Hola jugones tenísticos! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Continuamos la campaña de VirtuaTenis 4 con nuevos ropajes, como por ejemplo nuevas muñequeras, nueva cinta del pelo o de la frente y nueva raqueta. Sí señor, en el capítulo anterior jugamos el Wimbledon y también un partido de exhibición con Juan Martín del Potro, que por cierto ganamos. Así que muy interesante, vamos a jugar ahora e intentar llegar hasta el Youth Open y bueno, pues vamos a ello ¿no? De momento está esto bastante bien. Vamos a movernos y vamos a movernos en plan Rapiduty incluso ¿no? Sí, bastante Rapiduty de hecho, vamos a ir comprando algunas cositas que necesite, como por ejemplo un agente normal de momento ¿no? Porque es mucho dinero, un ticket de recuperación va a ser que no. Pero un ticket aleatorio quizás sea interesante el tenerlo. Vale, Fernando González, quiero jugar contra ti en el partido especial. Juan Martín del Potro también quiere. Pero bueno, ya veremos qué es lo que pasa. Amigos, de momento dos. Si quieres llegar lejos, tal, tal, tal. Ok, no me cuentes milongas. Vamos con el dos. Perdemos un poquito de dinero, pero todo sea por los fans. Vamos a seguir moviéndonos y ahora nos movemos hacia dónde. Por ejemplo, el tres y luego el uno serían bastante interesantes. Bastante interesantes. Vamos a ver un momentito el mapeado y aquí tenemos individuales partido especial. Sí señor, pues vamos a jugar este partido especial. Que yo creo que lo podemos hacer bastante bien. Muy bien, lo que sí que voy a hacer también es ver un momentito aquí en mi club qué es lo que tenemos de estilo de juego. La verdad es que me mola aquí el personaje. Tenemos un derechazo potente, pero yo creo que podría ser mejor contraataque o algo así, ¿no? A ver, estilo defensivo que absorbe ataques y contraataques. Los golpes estables son buenos para golpear rápido desde cerca. Llena barra de condena, devolviéndolo a los golpes poderosos y rápidos de tu oponente. Este está bien. Y este estilo para confundir con golpes cortados que boten poco, dejadas y globos. Ahí vienen las acciones del oponente y engáñale con estos golpes. Úsalos para llenar la barra de concentración. Bueno, sí, pero yo lo veo más complicado. Vamos con contraataque. De momento. Y a ver qué tal, ¿no? Vamos a ver qué tal. Movemos y nos movemos un turnito solo. Y vamos a ello. Contra Fernando González, que ya hemos jugado contra él. Creo que en el... Sí, creo que en Wimbledon jugamos contra él, me parece. Y bueno, mira. Ahí estamos peloteando. Y estaba boleando el colegui. Vale. Vale. Y vale. Lo hemos hecho muy bien. Lo hemos hecho muy bien. Vamos a pasar todo esto súper rápido. Y red, me lo imaginaba. Bueno, no pasa nada. Me la juego mucho. Últimamente me la juego... No. No. 15 iguales. Me cachis, me cachis. Bueno, no pasa nada. Bien. No ha dado en la red. Y perfecto. Genial. Saki bolea. Funciona fenomenal. Por cierto, muchísimas gracias por todo el apoyo de los poquitos que quedan por aquí. Que pronto empezaré una nueva serie de tenis. Muy prontito. Muchísimo más interesante que esta. Bueno, no sé si más divertida o no. Porque eso ya depende del gusto de cada uno. Pero... Uff. Telita es a derecha, eh. Pero tengo ganas de empezarla. Porque quiero jugar una... Un simulador... Interesante. Venga, vámonos. Buenísimo. Muy buena. Lo he hecho muy bien. Yo lo he hecho fatal. No debería haber subido. Lo he subido con muchísimas dudas. Con muchísimas dudas. Pero bueno. Esta derecha me sale muy bien. La verdad. Vámonos. Ey. Ahí ha hecho el muñeco algo raro. Ya no. Claro, ya no me da tiempo a subir. Es que el golpe no ha sido contundente. Como quería que fuera. Buah, chaval. Pues nos ha pillado. Vamos allá. Estupendo. Que llega otra vez. Vamos con esa. Subimos. Y rematamos. Sí señor. Ahora sí que sí. Vámonos. Ha sido un muy buen punto. Muy importante. Y por ello nos motivamos. No, mejoro. No, mejoro. ¿Ves? Me pongo nervioso. Es que esas subidas son lamentables. Y también el paralelo es muy bueno. Entonces. Una de cal. Por otra de arena. En serio, tío. ¿Por qué? ¿Por qué golpea así? Pues es que ¿por qué golpea así, tío? ¿Por qué golpea así? Si debería ser fluido y tal. Muy bien. Estupendo. Si es que ¿por qué se ha cambiado? No entiendo por qué se ha cambiado derecha, tío. ¿Por qué se ha cambiado derecha, colega? Joder. No entiendo por qué se ha cambiado derecha. ¿Y lo ves? Los puntos son horrorosos, tío. ¿Por qué la pelota no va? Claro, es que ¿por qué la pelota no va fluida, tío? Ah, qué coraje. Pero bueno, da igual. Eso ya lo sé. Ya sé que eso es lo que pasa. Así que nada. Vamos a ello. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Por qué? Perfecto. Así es como tendría que sacar los puntos en boleando, pero bueno. No, no esa mierda de puntos. Claro, es que es normal que me haga un paralelo. Perfecto. No, si va a llegar porque esto bota lo que no está escrito, tío. ¿Cómo que 30, 30, 30? ¿Cómo que 30, 30? 40, 30, ¿no? Yo he entendido 30 iguales. O sea, 30, 30. ¿Vamos? Joder, colega. Bien. Bien. Pero, ¿qué haces? ¿Qué haces? Y ahí, madre mía, qué careto, chaval. Vaya careto, tú. Vaya careto. De furia. Daba miedo, ¿eh? Ahí sí que me ha dado mal rollo. Ahí sí que me ha dado mal rollo. Bueno, pues muy bueno aquí el chileno. Que, por cierto, de Fernando González tenéis algún vídeo que otro en el canal, ¿eh? Subidito. Con el Aotenis, por ejemplo. Pues bueno, ahí está el dinerito también. Sí, señor. Enhorabuena por derrotar a Fernando González. He añadido su equipamiento a tu catálogo de equipación. Vale. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo lo sabía? Sabía que no me equivocaba contigo. Eso es talento. Me ha encantado perder. Vale, ok. Genial. Mira, 4 puntos restantes. Ya podemos darnos prisa. Realmente no hace falta darnos muchas prisas. Pero bueno, de momento vamos con el 3. Diría yo, para mejorar algunas cosillas. Vamos con el nivel 2. De los ventiladores locos, locos, locos. El vendaval. Aquí habrá que darle fuerte. Vale, fuera de él, claro. Vale, bien. O sea, yo me la metí, amigo. Ah, pues no. Vale, es que cada peloteo es... Qué buena, chaval. Estupendo. 5.000 puntos, ¿eh? 5.000 puntacos, gente. También te digo que el vendaval lo prefiero de la zona frontal que de la zona lateral o... De las zonas laterales. Ahí estamos. Muy bien. Andy Roderick. Hola, pero qué alegría encontrarte aquí. Jugaremos el partido especial, ¿verdad? No quepo en mí. No quepo... No quepo... No cabes en ti porque... Porque estás gordo. Siempre nos da un poquito gordo a Roderick. Sí o sí. Luego te saca 200 y se te quitan las cosas. O te hace un carrerón también. Que, a ver. No es mucho de correr, pero... Cuando corre... Corre. Completo. Habilidades en la red. A ver. Estilo de juego equilibrado. Que usa todos los tipos de golpes y habilidades igualadas. Sin puntos de blé. Le falta garra. Usa todos los golpes. El juego en la red. Agresivo. Llena barra de concentración. Claro. Agresivo. Ya quisiera yo. Y aquí tenemos buen servicio. Ojo, ¿eh? Ojo con este. Vale. De momento vamos con... Habilidades en la red. Y vamos a continuar moviéndonos hacia... Vamos con el 1 hacia a priori. O con qué? Espérate. Porque igual no descanso, ¿eh? Da una clase de tenis. Vale. Este estaría guay, ¿no? 1, 3... Venga, ¿por qué no? Descansamos completamente. Nos movemos ahora. Otro 2, en serio. Vamos a cambiarlo todo. Tenemos un 4 y 2, 2. O sea, me cago en todo. También te digo. Pero bueno. Vamos con el 4. ¿Hacia dónde? Hacia la derecha, yo creo. Pero aún así voy a comprobarlo. Voy a comprobarlo. A ver. 4, luego 2 y tal. Pero podría hacer 3 y 2. Yo confío. O... Sí, yo confío. Vamos con el 4 y... Vamos con el 4 y... Sí, vamos con el 4 aquí justo. Nivel 3. Y vamos a ello. Muy bien, Pablo. Bueno, mira. No está mal. Perfecto. Estupendo. Y... Venga. Genial. Mal, Pablo. Bueno, mira. Vámonos. Sí, sí. Tranquilito. El 10. Vámonos. Poker. Perfecto. 7.000 el doble. O sea que... Guay. Bueno, pues no está nada mal, ¿no? A ver si seguimos subiendo de nivel. Ya casi estás en Vancouver para el campeonato. Sí, sí. Estoy preparadísimo. Vamos a seguir moviéndonos. Y de momento nos sale un 3. Vale, pues vamos con el 2 y luego con el 3. Sí, ¿no? Por ejemplo. Este es el de los ventiladores otra vez. ¿En serio, tío? ¿No hemos subido de nivel? Sigue con el peloteo. Oh. Joder colega Nada y ahora apunto la Joder se me va muchísimo A ver que tengo ya los 4000 y todo el rollo Pero ahí está Quiero seguir rompiendo globos Ahí está perfecto Ahí está perfecto Y ya está Cero Casi el cuádruple gente Casi el cuádruple Vendaval ya ha subido de nivel Bien, perfecto El nivel 3 seguro que será muchísimo más complicado Este era más fácil El nivel 1 era más difícil que el 2 para mi gusto Pero bueno Vale, nos faltaría Es que debería darle al 3 No me la voy a jugar Le puedo dar al 2 Y luego que nos salga un 1 Pero eso jugársela mucho Por otra parte Aquí tenemos partido individual Y partido especial Juega un partido especial Contra un jugador estrella de verdad Ojo Este sería muy interesante Y este es un campeonato de dobles Tendríamos 4 y 3 Y condición física Menos 4 Y este sería 3 y 4 Condición física Menos 3 Yo creo que es mejor este de aquí Yo creo Así que sí Vamos a movernos De esa forma Vamos con el 3 Sesión de tentamiento Perfecto Importante oficina Tenis Tu número de estrella Ha llegado al nivel requerido Ha clasificado para participar En el campeonato Dirígete al lugar del mismo Voy a comenzar Vale, genial Todas miradas Se están posando en ti Ha entrado en el próximo Campeonato de ventaja Canadá Estoy impaciente por verte allí Me dice el Masatoshi Este Miyazaki Miyazaki tú Que bueno Daniel Morgan Que sepas que el campeonato De ventaja Canadá Será mío El premio en metálico Los fans Todo será mío Me muero de ganas Madre mía Pues te vas a comer una mierda Hola soy Cris Vale, gracias Cris Me dice el tema Del club de fans Pero no sé cómo hacerlo Así que nada De momento Vamos con este partido De exhibición Contra Rodri Que es verdad No me acordaba Ya está en la volea Sí señor Pues venga Vamos a reventarle Eso sí Me va a sacar Que lo voy a flipar Amigos Muy bien Pablo Empezamos Estupendo No te motives Vale Lo sabía que daba en la red Es que siempre da en la red Cuando hago eso Vamos Vamos 15 iguales Si consigo romperle el servicio A Rodri Molaría un montón Teniendo en cuenta Que es un gran sacador O era Sí Ya, ya, ya Ya lo veo Ya lo veo Es que La manía de ponerse De derecha También Perfecto Vámonos Toma máxima potencia Bien Muy bien Vamos a ver Rodri Tiene su saque característico Más o menos Ah tío Qué lástima Tenía que haberle Hecho quizás el globo Sí, sí Lo tiene Tiene su Saque característico Estoy pensando todavía Que hacer Eh ¿Por qué no le das? Es que ahí Ahí no entiendo muy bien Por qué no le ha dado La verdad Pero bueno Porque hace eso Saque de mierda Rodri ¿Por qué? Pregunto Bien Estupendo 30 igual En tu cara Rodri Ojo Toma paralelo Chaval Espectacular Vaya paralelo Espectacular Gente Vaya paralelo Mira, mira, mira Está discutiendo Con el árbitro Con el juez De silla En sirios Qué bueno Qué bueno, ¿no? Qué Qué susto, chaval Pues vámonos Fuera suya Madre mía No se parece No se parece mucho La cara Un poquito A ver La ropa Sí está calcada Pero Quizás De perfil Sí que se parece más Pero de frontal No No tanto Vale Enhorabuena Por derrotar A Andy Rodrik Se ha añadido A su equipamiento Y a tu catálogo De equipación Maravilloso Muy bien Ahí estamos En el 503 Ya Y el máximo Ese es El 780 Ojo Con Juan Martín Del Potro Que Que está primero Djokovic Ha bajado ¿Dónde está Feder? Feder Desde que se juntó Conmigo Está cada vez Más bajo El pobre No soy una buena Influencia Andy Rodrik De vuelta De buena pasta Estás hecho Menuda sorpresa Que me he llevado Tienen lo que hace falta Para convertirte En un jugador De primera clase No lo olvides Muy bien Pues no lo olvido Vale Pues Nada Todos Me cago en todo El 2 Es lo más normal Al parecer Nivel 3 Venga El de las cartas Otra vez Consigue una mano Pero si ya tengo manos Ah vale Joder Que era una Nada Chaval Me he rayado mucho Perfecto No hombre No He apuntado más A la izquierda Pero bueno A la derecha Quiero decir Muy bien Pablo Te relajas Joder No sabía Que me iba a salir Un 10 Es que son aleatorias O que pasa Son aleatorias Joder Que le estoy dando A la derecha De todo Gracias Muy bien Son aleatorias Vale En el siguiente entrenamiento Subimos de condición física Ha subido al nivel 4 Y era hora Perfecto Que creo que también va a ser Super fácil Pero bueno El poker Es muy fácil Aunque la he estado Olvidando un poquito Otro 2 Otro 2 Solo 2 Pues aquí Obviamente Para acá que me voy Y nos abramos Ese circulito Y ojo que llegamos Además Llegamos Si señor Casi perfecto Nos movemos Y llegamos ya Hacia Vancouver Aunque luego Tenemos por aquí En el mapeado Otro torneo pequeño Que da 4-3 4-3 Luego por aquí Tenemos dobles Por aquí Otro party duty Pero Esta zona No me van a beneficiar Porque vamos a salir Muy cansados Tendría que pillar Esto de aquí Tendría que pillar Un Un oasis Serían dos Luego a lo mejor No tengo la suerte De pillar este O sea que No Es una putada Este camino es muy loco Muy muy loco Vale Pues no queda otra Entonces Dicho esto Vamos a Vancouver El campeonato va a empezar Y jugamos contra Morgan Morgan era el flipao ese O no No lo recuerdo Devuelve bien Vale A ver si conseguimos Hacerlo un oasis Entonces A ver si es verdad Que devuelve también Si Pues toma Motivado Lo sabía Quedaba en la red Muy bien Genial Y genial Bueno Bueno de momento Sin dificultad Ya sabéis que podéis Avanzarlo Si queréis Vale Muy bien Pablo A veces me confío Y claro Pasa lo que pasa Genial Muy buena Muy buena Estamos completitos Ahora mismo Así que vamos a Reventar a este tonto Que devuelve bien Simplemente Corre Campeón Ese tiempo que no hacemos Una dejada Vaya abuso Vaya abuso Vaya abuso He hecho una nadalada Aunque no es La zona típica De La nadalada Pero bueno Estamos a un puntito Si señor Punto de partido Y cuantos partidos son Dos o tres No lo sé Imagino que Tres quizás Aunque también Si son dos No pasa nada Perfecto 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 Ahí lo hacemos Si señor Le saludamos Como siempre Y ya estaría Vale Pues Dos partidos Entonces La final ahora La final Ahorita Contra Ah El Masatoki Miyazaki Aquí está El Miyazaki Si señor Pues venga A reventarle A reventarle Igual deberíamos Jugar un poquito Cortadete Pero bueno De momento Vamos muy bien Vámonos Tomáis Crack Estupendo De momento Bastante bien Con el cortado Un poquito Le he dado Ahí un poquito Mal Pero bueno Uf Y terminamos Ahí la volea Si señor Hombre Las voleas Que van muy Muy arriba Las solemos Tirar muy bien O el juego Al menos Lo hace bien Pero las que van Van más Al cuerpo Bueno Al cuerpo A la altura De por debajo De los hombros Esa El juego Es que no Es que no puede El juego Hacer una bola En condiciones Ahí Ve Esta Se le da Muy bien Porque Las angula Y sobre todo Le da Con Con un poquito De fuerza Toma ya Pues nada Final finalizada Si señor Final finalizada Ahí te quedas Miyazaki El tenis No No es tu juego El tenis Los videojuegos Quizás Pero el tenis No Aunque si haces Un videojuego De tenis Sería la leche Vale Pues nuestra condición Ha bajado bastante Pero hemos conseguido Muchísimas Estrellitas Así que En ese sentido Está bastante bien Enhorabuena Por tu victoria Se ha añadido Un nuevo accesorio Al catálogo De equipación Y también La pista Está en exhibición El próximo El próximo gran campeonato Es el de los ángeles Que de momento A ver Campeonato de los ángeles Vale El cual estamos Bueno Miyazaki Enhorabuena Fue una gran experiencia Encontrarme Con un jugador Como tú Eres una inspiración Para mi Yo también necesito Mejorar La verdad que Al final va de humilde El colega En cambio Morgan Todavía no me puedo creerme Que hayas ganado Todo ese dinero Tanto afán Ay Es que ese es un avarecioso También En fin Aquí está el bueno de Cris A ver Bueno si Sigue con la página web Ahora Y no está solo La calidad sube muchísimo Bueno en fin Tenemos ahí al puto amo Luego tenemos aquí Para descansar Súper bien Y ojo Porque luego tenemos ahí Un de esto De caretas Descansamos Que nos va a venir Súper bien Si señor Y también Que nos ha venido Y Alberto Gracie Hola Somos los gemelos Gracie de Brasil Nuestros ritmos Samberos Harán bailar A todo el público Seguro que estás deseando Que llegue el próximo Campeonato satélite dobles Bueno me da igual La verdad En fin Vamos a irnos Hacia Epa Hacia aquí Donde esto Se supone que todavía No lo puedo jugar No lo puedo disputar No sé muy bien Por qué Porque No No sé muy bien Por qué Debería poder Disputarlo Este es el importante Vale Y ahí terminaría Luego tenemos otra Que es la bajada Lo que pasa es que la bajada Si no puedo disputarlo Y no me indica Tampoco El El que necesito America Championship Amigo mío Es que Este Es el del Este será el de Los bien mejores ¿No? Puede ser Yo creo que Sí Vale ¿Cuánto tiempo Tenemos? Días Quedan 31 días Y tenemos que llegar A ¿En serio? Ah no El campeón Bueno no 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 Espérate No quedan 6 Estrellitas O sea Que no tenemos Problemitas Vale Vamos con el 2 Creo yo Si de momento Vamos con el 2 Vale Fiesta de disfraces Que tenemos aquí A Cerón Teniel No sé muy bien Por qué tenemos a Cerón Ah porque Federer No se disfraza Entiendo Pues Cerón Repite disfraz La verdad Lo cual Ah no 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 Tiene la raqueta Esta de media luna Si señor Copiota Que me la puse yo En fin Yo que me he puesto De disfraz Pues los botines Solo Los botines Se supone que son De payaso O algo Pero a mi me gustan Así que Me los quedo Y además me sirve Para Para este tipo De campeonato Vale Estupendo Madre mía Tranquilo Cerón Claro como hace tiempo Que no nos vemos Es más Un capítulo entero Que no nos vemos Pues está en plan Eh Me has cambiado Por Federer Mira lo Bueno que soy yo Hombre Además le he cambiado También los entrenamientos O sea que Buena buena Cerón Buena Si señor Pero el que finaliza Los puntos Soy yo ¿Te enteras? Toma Madre mía Como reviento Es que a ver Madre mía Los sombreritos Que llevan A ver Ese punto que he fallado Realmente Tenía que haberlo Disparado Terón O sea Tenía que haberle Golpeado Terón Porque creo que Remataba Y todo Pero bueno En fin Porque ha ganado Este punto Que si no Lo reventaba Ahí está Habéis visto El objetivo ¿No? Además lo que hay que hacer En parte Es golpear fuerte O sea Si el contrario Está en la red Y tú tienes Una pelota difícil O golpeas Al centro fuerte O intentas Hacer un globo O un passing O algo Pero Lo recomendable Es primero El golpe fuerte O el globo ¿Vale? Eso sería lo más Recomendable Dependiendo de la situación Sobre todo Pero bueno Importante Oficina de la CPT Tu número de tal Ha llegado Si señor Pues ya tenemos Estoy en ok Y si que puedo participar Entonces Día que quedan 30 ¿Vale? Vamos a ver el mapa Ahora ya si que podemos llegar aquí ¿No? Ahí está Ya no me pone nada raro Como veis Acabo de entender Como es el juego Completamente O casi casi ¿No? Casi por completo ¿Vale? Vamos a ver aquí Que pasa Porque de momento Creo que voy a necesitar algo Como por ejemplo Un ticket de recuperación Estaría bien Un ticket aleatorio De momento voy a pillar El ticket aleatorio Que me da más confianza Nos vamos a mover Y mira un 4 Mira tú por donde Un maldito 4 ahora Vamos con el de las cartas Para seguir mejorando Y todo el rollo Sí Elegimos nivel 4 Nuevo nivel Sí señor Este Para mí es muy fácil Pero ojo Los 3500 Era lo que nosotros Llegábamos ¿Sí? No hombre no Vale Hecho Y hecho Eso que coño es El joker Como Dean Vamos ¿Color? O algo Perfecto Vamos No hombre El Dean no Qué bueno Ahora hay más cartas Lo cual Dificulta Entre comillas Porque a ver El póker me está solucionando LOL Ah vale Tiempo Digo Ostras chaval Que se ha quedado bugueada A la carta O algo Pero no Condición física 11 Gente Sí señor Han mejorado el nivel De tu condición física Vale Poker real Creo que El capítulo El próximo capítulo Será el último De la serie O podría hacerlo Enhorabuena Ha superado el nivel 4 De poker real Se ha añadido Un nuevo accesorio Al catálogo Muy bien Vamos a movernos Y de momento A ver Yo quiero Yo quiero seguir entrenando Gente Vamos a ello Vamos con el nivel 2 Y así lo finalizamos Que el de la portería Me ha molado Genial Gol Perfecto De momento No estamos teniendo Complicaciones Ah tío Bueno Le hemos dado máximo Es verdad No me acordaba Ahí está Hemos sacado Más lento Para que entre La verdad que Ese máximo Me Increíble Me salvó Me salvó Por 5 Corre Ahí está Vamos rápido Que lástima Que lástima Que lástima 11 segundos Todavía No Muy lento Saque Por poquito Da forma Silencio Vale Muy bien Pues Nada Ahí se queda Vale Seguramente Subiremos al nivel Al nivel 3 Ahí está Vamos a ver el nivel 3 Porque el nivel 2 Se ha complicado mucho Comparado con el 1 O sea Pero muchísimo Aún así Sigue siendo más o menos fácil Pero fijaos A lo que hemos llegado O sea Terón Teniel Aún tiene la calificación De maravilloso Seguramente te has esforzado Con todo lo que has podido Pero no ha sido suficiente Este circuito está a punto de acabar Intenta alcanzarme Aunque sea Un poco Este tío es tontísimo Terón A ver Vamos a dibujarlo Mira El Miyazaki está por ahí El Terón No sé dónde está Pero A ver No creo que esté por aquí Ni de coña Bueno Pronto Pronto te Pronto te alcanzaré Seguro Vamos a movernos Entonces Vale Tenemos el 3 Tenemos el 4 Yo creo que con el 3 Más un 1 Pero antes Vamos a ver un poquito Este Ahora mismo tenemos Bastante dinero Así que ya podemos Empezar con donar Que es algo Que me interesa mucho Ay Mira lo que tenemos aquí Torneos pequeños Que se celebran En varios lugares del mundo Es que claro Aquí tenemos un problema Y el problema Es que me da estrellitas Que coraje tío Y estos son 2.500 1.000 1.000 Y 1.000 Claro Que pasa Que es 1.2 2.1 El recorrido es demasiado largo 4.3 Vale Si Prefiero hacer este Prefiero hacer este Vamos a movernos Vamos con el 3 De momento Y que pillamos Un agente Por ejemplo A ver Contrato un agente especial Durante 7 días Solo durante los partidos Obtendrán más Estrellas Que con un agente normal Y necesitamos Estrellas Eso Eso es verdad ¿No? Pues venga Movemos Estamos ahí Con Federer Si señor Pues venga Vámonos con la Que es que se me había olvidado El mirarlo Ojo Está aquí los gracies Que tienen contraataque Y contraataque Pues venga Vamos a reventarlo Ahí está Es que fijaos Federer Como se nota Nuestro otro compañero En dobles Es bueno y tal Pero Joder Es que Federer Es que lo lee Lo lee todo Ahí he hecho yo Un fail Poco se habla Del fail Que he hecho Me lo he callado Pero he dicho Bueno mejor no me callo Porque ha sido Bastante fail En fin Da igual Buah Buenísimo Poco doble He jugado yo En tenis La verdad Muy pocos Perfecto Pues vámonos Que te dejas eso libre Colega Madre mía Chaval El equipo De la Ver No Vale Creía que le daba Gente No me he movido Porque creía que le daba Ya solo Que hay algunas veces Que le da bien Y otras veces Que no Vámonos No me lo creo Que no le haya dado Tío En serio En fin Se lo ha flipado Se lo ha flipado Pero ahora Se va a cagar Ojo Quería hacer el golpe Super efectivo Pero no ha sido posible Lo haré ahora Joder colega Feder No dejan nada Me ha escuchado Y ha dicho No, no, no La victoria es mía Molaría un partido De dobles Con O sea De ATP Al máximo Gente Por cierto En condiciones físicas Estamos muy mal Podemos perder días Está ahí El Sanmodi Ese es tontísimo Me cago en Federer Tío ¿Qué haces? Era tuya Completamente Yo le podría haber dado Pero es que Quería que se iba a echar Para atrás Gracias Estupendo Ni la huelen Ni la huelen Amigos Estupendo Con sutileza Vamos a la T Gente Bueno No está mal No está mal La T Pero Genial Ha ido al cuerpo Federer No se lo ha pensado Pese Ha ido al cuerpo No como yo Que yo soy ahí Un mal noble Todavía Bueno 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 A los Oliver Benji ¿No? ¿Le he montado Todo a la vez? ¿O qué? Lo parecía ¿Eh? Lo parecía Ya está Hecho Ah Que no le he dado Ojo que me caigo Ojo que me caigo No Ojo que me he caído Pero eh ¿Para qué nos caemos? Para volvernos a Levantar Y luego Rematar Boom Pues nada Partido ganado Y Torneo finalizado De dobles La condición física Merma muchísimo La verdad Demasiado Diría yo Para hacer un partido De dobles Demasiado Demasiado Necesitaría Un 4 Es que no voy a poder Hacer casi nada Tío Ojo eh Estaba un consumado Si señor Consumadito Luego Héroe de tenis Pero 610 Necesitamos 60 puntitos Enhorabuena Conseguido Nuevas equipaciones Alberto Graciel No sabéis Derrotado Con nuestro ritmo ¿Cómo? El mundo está lleno De misterios Y Roger Federer Me dice Hemos realizado Un fantástico Trabajo en equipo Inmejorable Me muero Vale Si eso ya me lo dijo Anteriormente Así que Vámonos Ahora lo suyo Sería llegar Hasta Hasta Vale Vale Voy a tirar De aquí Mejor Y si Sé que me la estoy jugando Con el tema De la condición física Pero me da igual Nivel 3 Nivel 3 Gente A ver Que hace esto Esto va a ser peor Perfecto Perfecto Peloteo de 3 golpes Significa que A dar la red Como mola Fuera Ah Fuera tuya Joder colega Y no le doy ninguno Vamos Rápido Bueno Yo ya supera el punto Así que Déjame en paz Con lo de rápido Colega Vale Toma puntaco 5 segundos Éxito En serio No le da el globo Me cachis En fin 4.700 De momento Está bien A 4.000 Creo que podemos llegar bien ¿No? Habilidades tácticas Llegamos a 30 Ojo Peloteo ancho Vamos a ver Que es eso luego Recompensa total Tenemos Vale Dinero ¿No? Ok Ha superado El nivel 3 Ok Mensaje a un fan Chris Atreverá a mucha gente Gracias Movemos Y ojo Porque no nos hemos lesionado De milagro De milagrito Vamos a descansarnos Vamos que si vamos a descansar Ahora A tope Que estamos ya aquí En Los Ángeles A ver cuánto Es que aquí vamos a tener problemas Gente Creo que vamos a tener problemas Gente Ver mapa A ver primero Antes de nada Quedan 23 días Eso es lo primero Lo segundo Esto durará 3 días Al menos Ganamos dinero Condición física Lamentable Y todo el rollo Luego por aquí Tenemos algunos otros torneos Por aquí Por aquí hay O sea Se divide por aquí ¿No? También No lo sé O sea Por aquí puedo ir para acá Pero por aquí puedo ir también Por aquí abajo Por aquí arriba ¿No? Intuyo Me voy a meter en el torneo A mí me da igual A mí me da igual No creo que llegue yo a tiempo Pero lo dicho Me da igual Vamos a ello El campeonato va a empezar Semifinal Vale Son dos partidos realmente Esto nos da tiempo ahora Y todo Contra Mombo Ahí está Mombo Sí señor Esa camiseta Estuvo a punto de comprarme La gente Ya no me la compro Por no copiarme Jeje Por cierto Quería ver El El nuevo El nuevo poder que tenía O la nueva habilidad O Nuevo talento Vámonos Sí señor Me gusta Me gusta esto Genial Bueno pues de momento Reventamos aquí A Mombo Lo reventamos Lo reventadísimo Chaval Fijaos como se nota El tema de las luces Vale Y sombras Luces y sombras Vamos con un golpe más fuerte A tope Y subimos ahora Perfecto Tira la raqueta Desesperado Ya sabéis Que yo soy muy No muy fan tampoco Pero Sí que acepto Que la gente Grite Se exprese ¿No? Tirando la raqueta ¿No? Que exprese Ese Esa rabia O insulte A ver Siempre y cuando No insulta a nadie ¿No? Y siempre y cuando No destroce a nada ¿Vale? O sea Toma Paz Sin campeón Por la izquierda Ah no 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 Se ha dado media vuelta El campeón Y ahora Y ahora que Toma Pilla esa Sí señor A tope Punto de partido Y a por el siguiente Esto no dura Tres minutos Servicio rapidísimo Bueno bueno Tampoco tan rápido Tampoco tan rápido Crack Estaba por el paralelo Pero digo Es que está muy en el paralelo Es que Me lo va a pillar Al final opté por El cruzadito Que a ver También me lo podía haber pillado Pero Ha de ser un golpe potente Fijaos lo que me quita de condición Tío Es demasiado Es como que Está mal hecho eso No puede ser Que un partido así Me quite todo eso de condición Pero luego Juego Un partido O sea Un campeonato De cinco partidos O tres partidos Y me quite al final Casi lo mismo O sea que Acabe con el aguante Eso está mal hecho Pero bueno Ahí está Jugando con el contrario Gente Jugando con el contrario Le he dado bien a la T Pero Pero vamos Como si nada ¿No? Muy bien Pues estupendo Muy bien aprovechado Ahí Muy bien Aprovechado Estupendo Estupendísimo Vale Pues tenemos nuestra habilidad Potentorra Para usarla Cuando queramos Ah tío Tenía que haber avanzado Un poquito más Mierda Tenía que haber avanzado Un clean más tío Y lo hubiese reventado Pero bueno No Has abierto demasiado Ahí está Ahí está Y ahí está Vale Un punto más Y tiro habilidad Uf Bien 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 No era un golpe muy bueno Realmente Venga A ver si no la lío Vámonos Y vámonos Sí señor A tope Los dos sin manga Jeje Bueno pues nada Campeonato finalizado Y ganado Eso sí Estamos bastante mal En cuanto a Condiciones físicas Pero Más el bonus De la gente 30 Ok Que creo que tampoco Mejora mucho A ver si no sale un 3 O al menos un 2 Los ángeles Está disponible En modo exhibición Sí señor Mola Eres el campeón Del campeonato Enhorabuena Ahora toca Le toca el turno Al super tenis Vale El super tenis Muy bien Aquí está Super tenis Muy bien Uno de los 4 torneos Más importantes Se celebra en Nueva York Estados Unidos Bla 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 Lo sabemos Pero que como pone Super tenis Yo al menos Nunca he sabido Que se llame así Yuhuu Así del campeonato Más emocionante De toda mi vida Ha sido increíble Que ganaras Bueno Increíble ha sido Que tú ganaras Eso sí que sería increíble Antes de Sepi Hola Sabías que eras Sabía que eras tú Conoces el partido especial No Ah lo que hagas No te olvides De participar en él Vale Intentaré Chris A ver El sitio web Lo abrimos ayer Hay pocas cosas Pero iremos añadiendo Vale Sin problemas Colegui Que me va informando Ahí a tope Vale Mira Me ha salido el 1 Y el 2 Así que guay Lo que vamos a pillar Va a ser Yo creo que El ticket de recuperación Así a priori Mamadou Mombo No te relajes demasiado Llevarás Los hermanos Mombo Volveremos Somos una dinastía Imperecedera Vale Ok Aquí haciendo amigos Gente Vale Ya tenemos el 3 Ya podría salir el 3 Antes Pero bueno En fin A ver si nos sale ahora Un 2 o un 1 Descansar en el hotel Ha mejorado tu condición física Y mejora casi hasta lo blanco ¿No? Imagino Ahí está Perfecto Y vamos a ver el mapa Momentáneamente Otro 3 Me cago en panino Podríamos hacer el de los cristales Graciositos O no O podemos hacer este Que es Aparece en un anuncio Nos da muchísimas estrellas Y ojo 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 Porque también tenemos El partido especial Contra quien estrella era El tío este Mmm Nos da bastante dinerito Eso es cierto Pero creo que el anuncio Va a estar mejor La verdad Además Luego voy a poder hacer otra cosita Venga No te da tiempo gente No te da tiempo Hasta luego El partido especial Me da igual Además luego me canso Y no No, no Paso Vamos a aprovechar a este buen señor Y Luego Por otra parte Creo que lo hemos aprovechado Bastante bien No clasificado Restante 28 estrellas Ojo Ojo Y quedan 19 días Muy pocos Muy muy pocos Vale Vamos a ver aquí un momentito A ver que es esto Podemos llegar hasta ahí Luego serían otros 4 Pero también pueden ser 3 3 y 2 También es verdad Que podemos hacer 4 Y luego comprar O 3 Y luego 4 ¿No? 3 1 2 3 4 Y luego Ah no Pero ya luego no podríamos comprar Ah pero con 3 Si Pero claro Bueno Nos saldrían 2 Seguramente Vamos a pillar el Vamos a pillar el 3 Que yo creo que nos debería salir algún 2 Creo yo Me la juego Elegiré nivel de entrenamiento 4 Vamos con esas cartitas Consigue una mano Vale Venga va Joder No quería disparar al 10 Venga va No Y ahora Bueno mira Genial Me cago en todo Pablo Venga Perfecto El as No debería haberle dado Pero bueno Ya que estamos Al otro Al 10 No debería haberle dado Tampoco Pero mira Otra vez al as Venga Color Joder Colegui Me cago en pan y me Color O algo Bueno Éxito Menos mal Éxito 4800 No hemos quedado muy bajo esta vez Condición física Mejora Si señor Y tengo que verlo De habilidades tácticas Es verdad Tío Que se me ha olvidado Lo vamos a ir dejando ya De todas formas Vale Seguimos subiendo Y habilidades tácticas Peloteo ancho No hace falta comprar este Para obtener este Tener al adversario bajo control Con golpes por toda pista No solo hacia los lados También golpes cortos Largos Y una barra de concentración Con golpes con ángulo Hacia la parte delantera De la pista Vamos a probarlo Ok Cuesta 1000 O sea Bastante bien De precio La equipación Debería cambiármela Ya pronto ¿No? Para el próximo capítulo Quizás Tenemos un 3 Me cago en panini Chaval Me cago en panini Espero que me salga un 2 Ahora Yo lo espero Yo lo espero Vale Rumbo a New York Y mover un 2 Por favor Un 2 Un 3 Tío De verdad ¿Cómo puedo ser tan lamentable? Es que esto lo voy a hacer Y punto O sea Es que me da igual Es que eso lo voy a hacer Es un 2 ¿No? Pues venga Y me sale un 1 Tío De verdad Colega De verdad Es que estoy Acabo de perder 3 turn Ah Ahora me sale un 2 Me cago en su prima Tío Pero bueno Ahí está Aviso sobre tu calificación Héroe del tenis Ojo Ojo Chaval Empatando con Mombo Miyazaki Por arriba Ojo Ojito Que ya llegamos A A gran estrella Y a super estrella Pronto Bueno pronto Nos faltan como 100 Pero Ya me entendéis Ya me entendéis Deis 3 No pasa nada ¿No? Vale Ok Pues 2 Vale Seguimos ahí avanzando Poquito a poco Condición física ¿Qué pasa con la condición física? Vale Que está ahí Ajusta DT ¿No? Vale Otro 3 Veamos que tal Lo has hecho hasta ahora A ver Bueno No está mal Aquí lo importante Es hacerlo bien En el último tramo Vale Vamos a seguir moviéndonos Un plin más Esto creo que debería usarlo Vamos a ver El último tramo Quedan 12 turnos Muy pocos Puedo irme por aquí arriba Puedo irme por aquí a la derecha Uff Aquí arriba Ni de coña Me voy Me voy por aquí abajo Creo yo Si Vamos a movernos De momento 3 Vamos a pillar un ticket de aleatorio Tiene que ser obligatorio eso Y seguimos moviéndonos Que quiero terminarlo Vamos con otro 3 Es que vamos a llegar tarde Es que vamos a llegar tarde Es que vamos a llegar tarde Este circuito llegará a su fin En el próximo Supertenis Estados Unidos Podrás usar el dinero ganado Cuando te apuntes a otro campeonato Además de conservarás Tus niveles de entrenamiento Y las lecciones de estilo de juego De modo que podrás concentrarte Más en ganar estrellas En el próximo campeonato Vale Pues lo vamos a dejar justo Justo por aquí Espero que os haya gustado Como siempre Muchísimas gracias Por verlo Quedan 9 días A ver si llegamos Y nada Próximo capítulo Capítulo final O sea Vídeo final De esta serie O semifinal Seguro Así que nada Muchas gracias por el apoyo Y hasta más ver Aunque nos faltan 16 estrellas Así que ojito Adiós